Buenas noches, esto es Sport Life Más Que Deporte, estamos aquí en el Pepino, un gran juego en el día, en la noche de hoy. Tenemos aquí el apoderado de los Caribes de San Sebastián, tuvieron un receso hace unos años atrás, nuevamente confeccionan un equipo, tienen su primera victoria en casa, ¿cómo se siente volver? Una casa bastante llena después de un receso. Bueno, mira, esta es una franquicia que por tradición ha sido una franquicia exitosa, traemos un equipo desde el Ares, un equipo que en los últimos 12 años ha estado en 3 finales, 8 semifinales, y lo hemos redondeado, lo hemos tratado de mejorar, por el respeto que le tenemos a esta fanaticada, que no podíamos traer un equipo de segunda, tenía que ser un equipo contundente, y hasta ahora, este es el tercer partido, es la segunda victoria aquí, y el equipo marcha muy bien, yo estoy bien satisfecho con lo que he visto hasta ahora. Una fanaticada bastante metida en los juegos, bien de lleno, tuvieron unos sets ahí reñidos, pero después lograron sacar esos juegos. Tienes un equipo completamente bastante joven, con unos veteranos, ¿cómo pudiste confesionar ese equipo, mejorarlo, traerlo aquí a San Sebastián, donde es una plaza que sigue la tradición del voleibol? Sí, mucha experiencia, muchos años, son 13 temporadas ya en el voleibol, y conozco bastante del voleibol, y sé las cosas que hacen falta para mejorar los equipos, y este año traemos una base con Juanchi Figueroa, David Menéndez, Jesse Colón, Alexis Matías, y lo que hicimos fue redondear lo que ya había, con la ayuda del Nitro Díaz, que es el dirigente, quien nos ayudó mucho en la confesión del equipo. Sabemos que Arecibo es un equipo bien contendor, se van a estar preparando duramente para competirle a Arecibo, que es el campeón actual, ¿qué mejoras van a estar haciendo, qué ajustes o qué van a estar haciendo para poder destronar a Arecibo? Al campeón hay que derrotar las rayas, al campeón hay que respetarlo, y eso es lo que hemos hecho, respetar a Arecibo, sabemos que tenemos las manos llenas con ellos, pero nosotros sabemos también que podemos con ellos, nosotros tenemos un equipo joven que tiene mucho deseo, y vamos a seguir preparándonos, no ahora, sino a medida que siga adelantando la temporada, vamos a ir viendo un equipo de San Sebastián, que al final del camino debe estar peleando por ese campeonato frente a Arecibo, frente al que sea. ¿Qué le puede soltar a esa fanaticada que venga a seguir apoyando a un equipo que está siendo ganador en este inicio de la temporada, todavía es muy joven, pero están dando a demostrar que tienen el talento para poder llegar a una final? Bueno, tienen la oportunidad, tienen el equipo aquí, un equipo que sabemos que va a ser un equipo contendor, y yo exuelto que la fanaticada se necesita, ellos son la base de esto, nosotros trabajamos para ellos, y esperamos que la fanaticada siga llegando, ya en el primer juego, ya en este segundo juego, una mejor asistencia que en el primero, y sabemos que el jueves va a ser casa llena aquí en San Sebastián, sobre 2.000 fanáticos, esperamos. ¿Cuándo va a ser el próximo juego para que le solte a la fanaticada? Este jueves, este jueves, el próximo jueves, que seguimos a Carolina. Pues buena noche, muchas gracias. Gracias a usted y saludos a los fanáticos.